Centro Santa Fe ¿Cómo les va? Estamos en otra cápsula. ¿A tu salud? Pues gracias al Centro Santa Fe, el centro comercial más grande de América Latina y comenzamos a ver qué se nos ocurre hoy. A tu salud. Les decíamos que a tu salud. Ahora vamos a hablar. Está con nosotros, como siempre, este talentoso farmacobiólogo, este químico farmacobiólogo. Eso. Eso. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Me gustan los trabajadores. Fármaco es lo que se te edifican. Químico, fármaco, biólogo. Es lo que hay que juntar. Químico, fármaco, biólogo. Arturo Guisa. Arturo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí nuevamente para iniciar estas cápsulas, esta sesión de cápsulas. Fíjate que estaba yo muy interesado. Ya tratamos en alguna de las cápsulas anteriores qué cosa fue la terapia ortomolecular gracias a Linus Pauling en 1968. Empezó en 1964, creo. De hecho, lo que es la estrategia ortomolecular recibe el nombre de ortomolecular hasta el año 68 en una plática que tiene Linus Pauling hablando sobre trastornos de tipo psiquiátrico. Y entonces él empieza a hablar de cómo las vitaminas y minerales empiezan a arreglar ciertos desajustes que aparentemente no tenían una solución. Y él acuñó realmente la palabra de ortomolecular hablando de pacientes psiquiátricos y era dando una terapia ortomolecular, es decir, dando las moléculas adecuadas en el momento adecuado. Entonces se arreglaban cierto tipo de desajustes que el cuerpo manifestaba como enfermedad. Y qué importante puede ser una terapia nutricional ortomolecular. Eso es muy importante. Y hoy vamos a tratar de qué cosa es lo que magnifica toda esta terapia. Es que es la existencia óptima de sustancias en un momento dado que necesites. ¿Por qué, cómo y cuándo? Exacto. Que platicábamos, ¿no? De hecho, el cuerpo siempre las tiene. Es muy difícil que esté totalmente carente. Realmente no sería compatible con la vida. Pero llega momentos en los que la deficiencia es tal que el cuerpo hace lo que puede con lo que tiene. Y entonces pues se quedan espacios en blanco, situaciones en las que el cuerpo no actúa al 100%, por decirlo de esa manera. Y esas carencias se manifiestan luego clínicamente. Entonces, muchas de las enfermedades que nosotros comúnmente conocemos tienen unido una deficiencia de uno u otro nutriente o varios nutrientes. O sí, o un aminoácido, que puede ser oligoelementos. Minerales en ese caso, o vitaminas o minerales, claro. Y también ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Sí, sí. Que son 22 los aminoácidos. Los que el cuerpo utiliza son 22, es correcto. Y que el cuerpo los tiene, pero después empieza, como todo, que se van acabando si no los sigues obteniendo en forma natural. Y como en forma natural está cada vez más difícil, por lo que platicábamos, de que las formas de cultivo ya no son iguales de las cosas que con tanto frutas como vegetales y todo eso. Sí, la tierra se ha empobrecido, sobre todo de minerales. Y en este sentido, pues obviamente los frutos, aunque se obtienen, ya no tienen el mismo valor nutricional. La rotación o no hace rotación de cultivo también empobrece. Y ahora se acostumbra mucho, sobre todo a quienes vivimos en grandes ciudades, que lo que son las frutas se corten verdes. Para que en el camino... Y luego hasta con papel las envuelven y todo. Exacto. Entonces luego las hacemos madurar con papel periódico, es muy frecuente, para que tomen la apariencia y consistencia a la que estamos acostumbrados. Porque si compráramos o más que nada vendiéramos, cosecháramos al momento que está madura la fruta, y la trajéramos a la ciudad, para cuando llegue a la ciudad ya está podrida. Sí. Entonces eso obviamente no se puede vender. Sí, pues para la mercadotecnia de la gente que la fabrica y lo vende... Y la logística no tendría mucho sentido. Entonces obviamente cuando se corta un fruto, ahora es verde, y no ha terminado de fabricar sus vitaminas o sus carbohidratos o sus proteínas en forma completa, entonces estas carencias se transmiten hacia nosotros y tarde o temprano repercute. Y entonces a veces es necesario que las tomemos prácticamente... Como un complemento. Como complementos, ¿no? Es correcto. Complemento o suplemento, ¿no? Son equivalentes para el caso de nosotros. Para el caso de las necesidades. Y podemos platicar primero del complejo B, que es uno de los... es el único complejo que me falta. El complejo B... Y todos deberíamos tener... Y todos deberíamos tener... Sí. La importancia que tiene el complejo B para el desarrollo de la energía, de la nutrición del individuo, ¿no? Eso es importante. Sí. El complejo B son varias vitaminas. Muchas de ellas tienen diferentes efectos. Pero si quisiéramos englobar de una forma muy general qué hace el complejo B para nosotros, una de las funciones sería obtener energía a partir de las grasas y de los carbohidratos que obtenemos. La segunda sería como antioxidantes. ¿Sí? Nos funciona para prevenir envejecimiento. Nos funciona también para prevenir tumores. En un momento determinado, un antioxidante puede prevenir una mutación en un código genético y por lo tanto protegernos de una posible mutación que podría generar un cáncer. O una tercera que es muy útil para nosotros, el complejo B, hablando como grupo, hablándolo como un grupo, nos ayuda mucho a la salud del sistema nervioso. Una persona que está sometida a estrés o que está agotada por actividad física, sobreentrenamiento, falta de sueño... El sistema nervioso, sobre todo. Es el que lo sufre. Y esto es porque el cuerpo utiliza el complejo B como la fuente de energía. Es como una batería, ¿no? Digamos que sí. O el tanque de gasolina para tu sistema nervios. Cuando falta complejo B, la persona es irritable, es ansiosa, le cuesta trabajo dormir. Hay una serie de manifestaciones de tipo neurológico que nos hablan inclusive de carencias en el complejo B. De hecho, hay algunas enfermedades de tipo psiquiátrico que ya están determinadas con una carencia nutricional. Es el caso de la esquizofrenia. Correcto. Bueno, pues en estas cápsulas, a través de todas estas cápsulas, vamos a hablar de todo lo que es el complejo B, los oligoelementos, que son los minerales, los aminoácidos, la cantidad de aminoácidos que existe en nuestro organismo y que también nos faltan. ¿No? ¿Los ácidos grasos? ¿Los ácidos grasos en qué los encuentras? Básicamente, nuestro cuerpo utiliza los ácidos grasos para formar las membranas de nuestras células. En nuestras clases de biología, alguna vez nos hablaban de las células, no sé si te acuerdas. Y cuando nos hablaban de las células, a alguien se le ocurrió decirnos que la membrana de las células estaba hecha de aceite. Cuando yo lo oí dije, no, pues no es cierto, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Y me tocaba, no, ¿cómo aceite? Bueno, acá sí, pero acá no. Entonces, no lo entendí en ese momento hasta que, profundizando ya sobre lo que es el estudio de las células, te das cuenta que la membrana, no las paredes celulares, la membrana de la célula está hecha de dos capas de aceite, efectivamente, y dependiendo de la calidad de estos aceites, es la calidad, literalmente, de la célula. Entonces, cuando los aceites son buenos o de buena calidad, la célula está saludable. Pero cuando el aceite es de mala calidad... También tenemos que hablar de los aceites, ¿no? Que es el poliinsaturado, el monosal. Los ácidos grasos monopoliinsaturados, es correcto. Y ahí entraríamos, por ejemplo, lo que la mayoría de la gente conoce más o ha oído más, ha sido de los famosos ácidos grasos omega-3 u omega-6. Estos son los más importantes, hablando por la conformación. También, ¿qué es ese, no? El DHA, 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 no DHA, porque eso es otra cosa. Este es un ácido graso omega-3 que nos ayuda, por ejemplo, muchísimo a nivel cerebral. Que está ahorita, está de moda, ¿no? Bueno, siempre ha estado de moda, pero estamos más conscientes. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos. En esta cápsula les hemos dicho todas las cosas importantes. Por ejemplo, las enzimas, son las que están arriba, ¿no? Están enzimas, en medio y abajo, dependiendo de la ruta metabólica. Sí, ¿cómo qué puede uno platicar? ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son ciertas moléculas que nuestro cuerpo tiene y que nos ayudan a hacer más rápidas ciertas reacciones químicas. Metabólicas. Sí, que tomarían, por lo general, un tiempo mucho más largo y necesitamos meter velocidad. Digamos que hay ciertos procesos burocráticos que podríamos meter enzimas para hacerlos más rápidos. Si pudiéramos poner ese ejemplo, ciertos procesos que toman tiempo, podríamos acelerarlos por medio de enzimas. El cuerpo lo hace en forma natural. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a esta cápsula. Aquí la vamos a terminar. ¿Para qué no? Porque las cápsulas muy grandes no las entienden, uno mucho se cansa. Y en la próxima cápsula, entonces sí, ya vamos a tratar por particularmente cada vitamina, cada aminoácido, más o menos que son, por grupos, eso, para que ustedes, y yo también, que estoy aprendiendo mucho aquí con Arturo, llevemos a buen término todos estos conceptos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pues esta cápsula la tenemos que agradecerle, por supuesto, como siempre, al Centro Santa Fe, el centro más grande de América Latina, con una extensión gigantesca. Tiene como cuatro o cinco niveles, tiene 500 establecimientos, tiene la Vía Santa Fe, que es el centro por excelencia, es el VIP, como se dice, ¿no? En donde encuentra las marcas y las firmas maravillosas. Entonces, le agradecemos a Centro Santa Fe, en su conjunto, que comparta con nosotros esta posibilidad de llegar hasta ustedes y darles algo de lo que hemos aprendido durante estas ocho décadas de vida. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.